Si puedo convencerlo de que me dé el barco, la contrataré. No sé si es extraño que esta sea mi característica favorita del barco, pero lo es. Dos semanas más tarde, volaba a las Islas Canarias, frente a la costa de África para navegar a través del Océano Atlántico. Hola, soy Benny. Ven a hacer un recorrido por mi barco. Bienvenidos a mi cocina, o lo que los marineros llaman la galera. Una de las razones por las que elegí este barco es porque está hecho principalmente de tablas de caoba de Honduras. Lo bueno de tener una proa de madera es que mitiga bastante bien el moho en comparación con un barco de fibra de vidrio o un toro de aluminio. Todos tus electrodomésticos y vajilla deben ser de acero inoxidable porque si le cae agua salada, se va a reposar. Como estoy en un puerto deportivo, lo bueno de estar aquí es que es como un parque de casas rodantes flotante. Tienes tus conexiones en tierra y por eso estoy enchufado a la corriente. Tengo agua dulce accesible. Sin embargo, cuando estoy en el mar, uno de los grandes proyectos que quiero hacer es instalar un potabilizador. Utiliza este proceso llamado ósmosis inversa, por lo que los lleva al agua salada y la filtra para tener el agua potable más pura. Esto no es eso, así que no bebemos de esto. Lo usamos para hacer arte y cuáles son los planes. Tenemos el poder de nivelar la nevera. Cuando estoy en el puerto deportivo, estoy conectado a la energía de la costa y aunque esta es 1200, también mantiene la energía para poder conservar mis vallas congeladas, mi pollo y cosas así. No sé si es extraño que esta sea mi característica favorita del barco, pero lo es, y es el hecho de que la estufa es un cardán. Para que cuando esté en el mar y haya olas meciendo el barco yendo y viniendo, mi comida no se derrame. Hay una línea que se conecta a la cabina donde tengo un tanque de propano de fibra de vidrio para que no se oxide y me dura unos dos meses y preparo el desayuno y la cena aquí casi todos los días. Entonces, si estás mirando hacia la parte delantera del barco, el lado izquierdo del barco es cerdo. Por eso tienes que llamarlo puerto, porque podrías estar mirando hacia atrás y quedar como si estuviera hacia la izquierda. Bueno, ¿quién queda? Es el lado de babor. Es el lado de estribor. Este es el lado de babor del salón donde me gusta guardar mi fruta fresca. Se trata de un nacimiento doble, lo que significa que pueden dormir dos personas. Tiene una firma como el lado de estribor del salón. Ahora mismo porque tengo esta nevera grande. Mi agua. Y mi cama para perros. Esto es lo que estamos haciendo con este espacio por ahora. También hay una carpeta aquí que creó el primer propietario y cuenta la historia de su barco. Me encanta. Llamó a los Juegos de Barcos el nombre de los Juegos Olímpicos de 1982. Encontré este barco en Craigslist. El primer barco que decidí ver en persona. Estaba cotizada por 8 mil dólares. Conocí exactamente 8 mil dólares y me subí. Inmediatamente pensé. Saber. Hay mucha podredumbre. Hubo otros problemas. Entonces vine a visitar el barco por segunda vez y estaba solo. Y sentí mucha paz. Y ella se convirtió en el símbolo de lo que me encontraba actualmente con mi propia vida. Mi salud mental. Mis relaciones. Simplemente se sintió como un gran proyecto. Si puedo convencerlo de que me dé el barco, la contrataré. Cada dólar que te doy es un dólar que no puedo poner en el barco. Y él lo pensó y dijo. Te la daré por mil dólares y pagué el recibo, que son unos 700 dólares al mes. Ahora estoy aquí a tiempo completo. Este es mi salón, que es otro término usado para referirse a la sala de estar. Cuando me mudé por primera vez a San Diego, en realidad vivía en Tijuana y el alquiler era mucho más barato. Me gusta baja y hablo español con fluidez, pero resulta que la vida sería más fácil trabajar en San Diego si realmente viviera en San Diego. Y entonces esto se convierte en un nacimiento, que es otro término para una cama. Intento que sea un espacio cómodo para vivir y al mismo tiempo sea un barco de proyecto. Y algunas cosas que guardé conmigo para que fuera cómodo. Mi alfombra ha estado conmigo en todos los lugares a los que he viajado. Estaba en mi Subaru. Ha estado en diferentes casas en las que he vivido y ahora es la nueva funda de cojín de mi sofá. Esta es mi biblioteca de navegación aquí mismo. Cómo navegar en solitario. También tengo un libro sobre navegación costera que utiliza mucho agua nieve y navegación. Digamos que estás en el mar y se corta la luz por cualquier motivo. Tengo una cama con una central eléctrica de 600 vatios, lo cual es increíble porque tengo paneles solares, por lo que la probabilidad de que algo salga mal si no tengo energía para cargar mi sistema de navegación es muy baja. Es súper liviano y muy asequible en comparación con otros modelos de centrales eléctricas. Tiene una toma de corriente alterna que alimenta mi licuadora. El puerto USB-C es el que más uso porque conecto mi computadora portátil a mi iPad directamente a la central eléctrica, que es súper embrague. Y luego lo cargas aquí mismo. Súper simple, lo cual es genial porque todo en el barco es muy complejo, y esto es algo en lo que no tengo que pensar. Simplemente lo traigo conmigo, desdoblo los paneles solares y me carga las cosas. Algo que es realmente genial, o ves, es que toman el 5% de sus ganancias para retribuir a las comunidades que no tienen electricidad. Así que es bueno tenerlo en cuenta cuando buscas una central eléctrica que satisfaga tus necesidades. Sin embargo, es bueno saber navegar utilizando las estrellas y diferentes puntos de referencia. Esto es algo que estoy aprendiendo mientras estoy en mi barco. Estaba trabajando en terapia en la naturaleza cuando decidí intentar darle una oportunidad a la navegación. Así que volé a Washington D.C., y primero navegué por la costa este con esta joven pareja del Reino Unido para ver si me gustaba, y al principio me maree mucho. Fue horrible y pensé que navegar no es para mí, para mí. El capitán miró hacia el este y dijo que si giramos, ahora llegaremos a Inglaterra en tres semanas, y me sorprendió que pudiéramos usar el viento y el océano para llegar a lugares. Televisores Más tarde volaba a las Islas Canarias, frente a la costa de África para navegar a través del océano Atlántico. Nos tomó 27 días, y esa fue la segunda vez que navegué. Cuando llegamos a las Bahamas. No quería bajarme del barco, y era mucho, y fue en esa travesía que me di cuenta que no quiero usar esto solo para viajar. Ya sabes, había dejado mi trabajo en terapia en la naturaleza. Quería ir a la escuela de posgrado, y pensé que esta era una experiencia muy curativa para mí. Hay tantas familias que se beneficiarían haciendo terapia en el agua. ¿Por qué estar en una oficina o en una llamada telefónica cuando puedes estar en el agua con tu terapeuta e intentar ayudar a sanar tu relación mientras haces algo aventurero e increíble? Gran parte del crecimiento se logra a través de la aventura, por lo que la navegación abarca todo eso. Bienvenido a la litera, en V aquí es donde duermo. Duermo muy bien cuando duermo en barcos. Me siento como si estuviera en un útero, siendo mecido y teniendo ese constante choque entre las olas, y escuchas las olas pasar a tu lado. Vivir en un barco se vuelve almizclado, por lo que es bueno tener cestas donde no esté en un lugar contenido para guardar la ropa. Entonces le puse mantas encima solo para que se viera más lindo y estético, pero lo mantuviera un poco fresco y no oliera tanto a barco. Uno de los libros que me inspira es El árbol generoso. Y el libro me recuerda todo el principio de tener un barco de madera y cuidarlo, y como ella, si dijera que siente algo, diría que probablemente se siente un poco satisfecha al ser cuidada y ser un espacio seguro para mí. Este es el baño, también conocido como el baño, también conocido como la cabeza. Mi placa decía que es el baño, pero la mayoría de los veleros lo llaman la cabecera. Este es mi inodoro que tiene una bomba que trae agua salada y la descarga a un tanque de retención ubicado en la parte trasera del barco. También es una cabeza mojada, por lo que existe la opción de ducharse aquí. Nunca me he duchado, y estoy aquí solo porque ese es otro proyecto que parece estar hecho. Hay algunos días en los que me siento miserable y deprimido. No estoy trabajando en mi barco. Estoy como si me despertara. Estoy desplazándome en mi teléfono. Y siento que estoy perdiendo el tiempo y el aliento, y luego... Cuando de alguna manera reúno suficiente motivación para comenzar un proyecto, pienso que está bien. No me siento muy bien, pero puedo sentirme así mientras hago algo útil con mi tiempo. Así que empiezo a lijar y mientras estoy de pie, me siento miserable por un segundo, y luego desaparece. Tengo mucha satisfacción en el propósito de cuidar mi barco, y me siento muy feliz. Nunca he tenido un día trabajando en mi barco, en el que me vaya a dormir sintiéndome miserable. Tal vez me sienta abrumado, pero siento que mi salud mental, mientras arreglo mi barco, se ha ido arreglando sola. Si quieres conectarte o seguirnos, tengo Instagram y YouTube en Benny Meets World. Mi proyecto más apasionante es el grupo de mi escuela llamado Los Kate Crew. Si eres un adulto que se siente como un niño de corazón, y te encanta la aventura Andrés, y quieres ser más responsable y sustentable al hacerlo, esta es una comunidad donde estoy compartiendo lo que estoy aprendiendo en el camino, y creando una comunidad con es para personas que también quieran integrar ambas modalidades en el estilo de vida nómada. Gracias por ver.